Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías de Aufirio Informática y lo que les quiero mostrar hoy es un tip rápido de cómo activar los atajos en SOLIDWORKS. Primero, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, si estuviésemos trabajando en croquis, es activar la tecla S, tocar la tecla S y se va a desplegar un menú en el cual yo voy a activar el triángulo de centro y voy a expandir. Si quisiera realizar una cota, toco la tecla S y activo la cota, le pongo la medida si quisiera agregar una circunferencia, el mismo procedimiento se aplica de este lado y para recortar procedo activar. Si quisiera modificar el menú desplegable, voy a venir a personalizar y en métodos abreviados aparece el menú desplegable. Dentro de croquis voy a buscar cualquier herramienta que quiera agregar y la voy a arrastrar y agregar a mi menú. No sólo se aplica a croquis, sino si tuviera, por ejemplo, en chapa plegada, para iniciar una pestaña, arrastro y voy agregando todas las herramientas que quiera. Acepto y una vez dentro salgo de croquis y, por ejemplo, puedo darle un espesor o hacer una pestaña a la chapa que hicimos. Gracias por ver el video.